Me han llamado al Festival de Viña, por ejemplo. ¿Ese? ¿Eso? Oye, ese es el que sé, ese es el que sé. Me llamaron del Festival, ese es el shot de Instagram. Me han llamado, no me llamaron, me llaman, yo diría, no sé si todos los años, pero cada cierto año por medio, Renata. ¿Y lo has pensado así como de repente? No, no, o sea, sí, pues lo he pensado que no. He pensado muy bien, pensado que no. Y cada vez que veo en vivo e indirecto a alguien que está triunfando, por ejemplo, a la Pamela Leyva, yo cuando vi a la Pamela me dije... ¿Te dan ganas? Yo sí, yo dije, yo quiero ser ella, yo quiero... porque la Pamela hizo un show espectacular.